Música Ahora y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué Te quiero lo mismo que ayer No van a entender, no habitan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora 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 preguntan por qué te quiero los mismos de ayer No entienden, no habitan mi piel No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora y en cien años más Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo Ahora tomo a Dios como testigo Ahora bendito este amor Ahora 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 que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo Ahora Ahora Como a Dios como testigo Ahora bendito este amor Ahora 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 Como a Dios como testigo Ahora bendito este amor Ahora Ahora Gracias.